Los alumnos de la Especialidad de Operaciones Portuarias del Liceo Poeta Vicente Huidoro de Cartagena fueron parte de un conversatorio virtual que organizó el establecimiento educacional en conjunto con Puerto San Antonio. El seminario virtual contó con la presencia de Rodrigo García, alcalde de la comuna de Cartagena, quien en sus palabras iniciales destacó la realización de la charla y agradeció a la empresa portuaria por la iniciativa. El alcalde enfatizó también en la relevancia de la educación para los jóvenes de la ciudad, con nuevos desafíos para la enseñanza a partir de la pandemia. Por su parte, Juan Francisco Rodríguez, director del liceo, dio la bienvenida a los docentes y estudiantes de tercer y cuarto año medio de la entidad educacional. En cuanto a los contenidos, en el encuentro se mostraron testimonios de exalumnos de la carrera, saludos de personas ligadas al rubro y hubo exposiciones de expertos en la materia. De la actividad expusieron Leonardo Walsh, del Servicio Nacional de Aduana, Alejandro Yañez, jefe de la Oficina de Agencia de Aduanas, además de Vivian Huideide. El último de las conferencias fue Héctor Calderón, operador de grúas STS en San Antonio Terminal Internacional. Fue el jefe de formación técnico profesional del liceo poeta Vicente Huidobro, Carlos Cartagena, quien señaló lo siguiente. Bueno, esta actividad se está llevando a cabo en conjunto con la empresa portuaria San Antonio, a través de nuestro presidente del CAE, don Carlos Mondaca, una actividad que reúne a especialistas del área marítimo-portuaria, ya sea un representante de agencias de aduana, un representante del Servicio Nacional de Aduanas, y don Héctor Calderón, que es representante de operadores de grúa, que es uno de los trabajos más importantes dentro del ámbito portuario para embarque y desembarque de contenedores, y que también le llama mucho la atención a nuestros estudiantes. Lo estamos llevando a través de la plataforma Zoom, nos estamos acostumbrando a ella, para nosotros ha sido como educación bastante difícil hacer este tipo de actividades, sin embargo, encontramos que es una nueva metodología, que va bastante bien, los alumnos se motivan, hoy día hicieron algunas consultas por el chat, agradecieron a los expositores, y eso nos tiene bastante contentos. Un vínculo del liceo poeta Vicente Huidobro con la empresa portuaria de San Antonio, que se desarrolla por años y que se ha potenciado con la participación de Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, quien además es el presidente del Consejo Asesor Empresarial del Liceo. Fue la profesora de operaciones portuarias, Carola Díaz Marchant, quien habló más de esta actividad. La temática se basó netamente en las entidades que participan en el proceso de importación y exportación de mercancías. Uno de los primeros eslabones, por decirlo, en este proceso es el Servicio Nacional de Aduanas, que cumplen una función fundamental en los procesos de importación, ya que son los entes fiscalizadores en tales procesos. Después tenemos al siguiente eslabón, que también es uno de los más importantes, es las agencias de aduanas. Ellos cumplen un rol fundamental en el proceso de importación, ya que son los representantes de los distintos importadores de mercancías en los recintos portuarios. Cabe señalar que el Liceo Poeta Vicente Buidobro de Cartagena cuenta hoy con 525 alumnos, los cuales tienen la opción de estudiar las carreras técnicas de administración de empresas, gastronomía, operaciones portuarias, además de la tradicional maya científico-humanista.